Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S23, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que haremos será entrar aquí en la opción de ajustes o configuración, bajaremos hasta la opción de batería, vale? Y ahora buscaremos aquí, bueno aquí ya lo tenemos, ahorro de energía. Activamos esta opción para activarla y para desactivarla le damos un clic. Por lo que sea no encuentras la opción ahorro de energía, retrocedemos hacia atrás y en este buscador aquí vamos a escribir ahorro de energía o economía de energía, dependiendo el español que estés viendo este video, vale? Economía, no me sale, economía claro, ahorro de energía, vale? En español, en España creo que sería economía de energía, aquí le damos un clic, lo activamos, vale? O lo desactivamos, ok? Y bueno chicos este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides poner tu me gusta al video, si es posible suscríbete al canal, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.